Se quedan mil novecientas, mil novecientas tipos de verdad, mil novecientos. Y habéis conseguido vosotros el medallón. Y este año hemos conseguido nosotros el premio, el premio grande. No sirve para mucho, pero bueno, es un premio. Bueno, la etiqueta. Sí, la imagen, que quiere decir que es una... Y sobre todo por el tipo de... Nos ha dado el premio más también por el sabor, el sabor antiguo que tiene este tipo de verduras. O sea, han premiado esa recuperación un poco. Han premiado la recuperación de esos sabores. Y luego... Hay que recuperar las hierbas también, por lo tamante, claro. Claro, claro.